¡Se están buscando, macabrón! ¿No sabes que yo paso de aquí? Estando sin verga, yo no me saca nadie a por derecha, que nadie me saca de ella. ¡Apágalalo, apágalalo! Wally, Wally, Wally ve acá. ¿Qué tienes que saber? Claro, a ver. Habla bien, Wally. No, pero yo soy una persona serio, mira. Hame un tema pertesiano. Ah, bueno. Pero si te quedas, nadie te va a salvar. ¿Ah? A lo mío. Pues, eh, pues bueno, tengo comentado. Seguimos con el motor que queda, de la ventana no va a ser ativo. De la ventana no va a ser ativo. Amigo, soy ilegal. Amigo, soy ilegal. ¿Para por qué llegaste? Camina a llegar, que en su ley se va a botar. Necesito una más lámpara que me están miedo tomando aquí atrás. Oye, negro. Esa es la maleta con la que viene en el sitio hoy en la mañana. Osvaldo siempre viene sin maleta. Domenica, amigos de combate, les cuento que aquí cada quien tiene su cédula, como pueden darse cuenta, todos los tenemos al aire. Vendo a los baldes. Vendo a los baldes. Vendo a los baldes. Vendo a los baldes. Como les vecindotos tenemos nuestro suelo, nuestro equipaje, todo bien bonito. Ven a los baldes. Vendo a los baldes. Vendo a la misma ropa de ayer. Muchachitos. Uno, dos, tres. Combate. 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 Vendo a los baldes. Antes de nada, le dejó combate porque cumplió mis sueños. En verdad. Cumplió mis sueños viajar en avión. Pero el que se inventa combate, cumple tus sueños también. El despierto es un sueño raro, pero bueno, cumple. ¿Cuántas veces usted viaja en avión? Algunas. Esto es una cosa, miren. Aquí mi amigo, mi compañero, es la primera vez que venga en avión. ¿Qué opinas? Pero lo importante es que le den una fundita para que vomiten. Chicos, señores. Más adelante le vamos a tener un informe completo, detallado, para que toda la gente de combate se dé cuenta cómo va a ser el viaje. Un poco ajetreado de Toquetola. ¿Wally? ¿Dónde lleva? Toque con la cédula. Vecina. Aquí. Aquí, aquí. Vamos al punto de entregar y con tu teléfono prendido. ¿Es más que puede pasar? No podemos ir a verlo. Para abajo. ¿Y si es con tu teléfono prendido? Por favor, ya puedo asegurarlo. ¿Aló? Sí, estamos al aire. Bueno, todavía no. Estamos en tierra. Puey. Puey, hay que hacer rápido el morder. No me pasa algo raro con el sube, ¿qué le pasa? Me despliegue, ¿eh? Me despliegue Igual y yo te va a estirar dando y todo, ay, ay, ay Como que estamos muy inquietados, ¿no? Están muy inquietas, no te vuelves Y ahora que la corte se va a poner buena, ¿qué? ¡Gotadera total! No están desde el aire acondicionado, sino desde el clima de la capital ¿Qué se siente estar en Quito? Pensé que íbamos en el aire, te lo juro, pensé que era el aire acondicionado Ahora sí, prepárense para los peores, muchachos, porque aquí les va a coger la altura Y con el ejercicio que vamos a hacer, les va a dar soroche, muchachos Señores y señores, toda la gente de combate, por favor Estamos en una campaña, una pequeña campaña aquí en el aeropuerto Porque no aparece, así que hemos traído nuestras pancartas bien bonitas Bien hechicitas con una letra manuscrita, la cual se entiende y sea elegible Así que, Nancy, por favor, vamos a ver si que logramos cachar a Pitbull ¿Usted lo ha visto en Pitbull? No ¿Usted lo ha visto en Pitbull? No, no Es un perrito Gracias Pero tiene que venir así caliente, bien abrigadito tiene que venir ¡Perillo! Carmen Este es la cara del Sabel Empócularme este rostro, esto es la cara de que Sabel Ñañito, escúchame Lo que sucede es, me da un guiño así a la cámara Y como que coquete crafting a la cámara Besito, besito, bebeado ¡Rico, rico! Vamos a ir ¡Ese! Ñañito, lo que pasa es que mira Lo estamos buscando a Pitbull, ¿tú lo has visto a Pitbull? No Pero tú sí sabes más o menos como ella es la estatura así, la cabecita toda Toda calva Claro, toda calva, canta Creo que se confundió a Pitbull este pan Me consulta, lo que pasa es que estamos buscando a Pitbull ¿Usted lo ha visto a Pitbull? El cantante Ok, millón gracias Igualmente ¿Se lo ha estudiado? ¿Se lo ha estudiado? Ok, quiero decirle para ustedes, reportó Waldo Vargas Y lo ha visto que dice Pitbull Es que no me va a bailar Es que no me va a gozar Que se vaya parando Porque toca el taqui, taqui, taqui Y la cumbia, ya, ya ¡Combate! 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 ¡Combate!